Hoy es martes 7 de abril y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico El Sol da a conocer que el coronavirus cobró su segunda víctima en el municipio de Salamanca. El periódico Correo reporta que aislan a jubilados tras viaje a Chiapas. Confirman que dos murieron por COVID-19 al regresar a Salamanca. El periódico AM informa que no obstante los decesos, la gente sigue saliendo en la ciudad de Salamanca. En sus calles se observa caminar a personas de diferentes edades. Zona Franca consigna que en medio de la contingencia por COVID-19 y el incremento de la violencia familiar, tres intentos de feminicidio han sido atendidos por el Centro Las Libres, así lo reveló su directora Verónica Cruz. El portal de noticias Quali destaca que el gobernador de Guanajuato anunció que donará su salario de casi 153 mil pesos netos de acuerdo a la página de transparencia durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el coronavirus. Milenio León da a conocer que incendian vehículos en Celaya, encuentran explosivos en las unidades. La quema se registró en la salida de la ciudad cerca de la carretera Celaya-Querétaro. El portal de noticias Códigos revela que el marro acusó al gobierno de Celaya de aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación. Añade que ayer fueron difundidos videos donde el delincuente se deslinda de ataques de los últimos días. Punto Yaparte reporta que la Profeco informó que un centenar de gasolineras se les hizo llegar a percibimientos y requerimientos de información por aumentos injustificados de precio. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Te invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, Punto Yaparte Radio.